Hola, en ese mismo sentido yo me sumo a los comentarios de mis compañeros diputados. Antes que nada, diputado Orales, yo le felicito el deseo y obviamente siempre su preocupación por hacer más transparente la actividad de los funcionarios públicos y evidentemente por tener un auténtico rendimiento de cuentas. Y este es un esfuerzo que yo le celebro porque en todos sus debates y en todas sus comparecencias siempre usted refiere este compromiso que tiene usted como diputado, como ciudadano y bueno, yo me sumo a ese compromiso que usted tiene. No obstante, desde mi muy humilde opinión y haciendo un pequeño análisis jurídico, pues me sumo a la reserva también de algunos artículos de ley en la cual no me quedan claros ciertos conceptos jurídicos o hay una errónea conceptualización y genera una ambigüedad. En otro sentido, también no me quedan claros ciertas atribuciones o competencias que se generan en esta reforma y considero que pudiera haber en algunas de estas propuestas pues invasión de ciertas facultades y pudiera devenir en un problema de inconstitucionalidad. En ese mismo sentido, me sumo a reservar los artículos primeros, segundo, segundo, fracción 20, artículo segundo, fracción 21, artículo segundo, fracción 23, artículo 4, artículo 6, fracción primera, artículo 7, fracción tercera, artículo 7, último párrafo, artículo 11, fracción 11, inciso C, artículo 15 y bueno, creo que algunos más ya los comentó el diputado Eduardo, el diputado Carlos e incluso la diputada Judith. Es cuanto, diputado.